Buenos días, me encuentro con Camila Mejía que nos visita desde Manizales. Mi nombre es Sergio Aparicio, vamos a realizar un volo en parapente con Quindío Aventurero aquí en Buenavista, Quindío, pero antes de despegar voy a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara. ¿Me haces un favor? Sí, claro que sí. Cristina, ahí voy a hacer un chequeo, que todo esté bien listo, con permiso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¡Vamos! Allí estamos en la nube, mira, mira el prester, mira esto. Bueno, pero yo no me voy a ennubar porque entonces no voy a perder la visión. Encima de otro giro me ennubo. Entonces yo no me voy a ennubar, termino el giro me hará para mirar algo por esta ventana. Mira, te hago unas tomitas, mujer. Una chinda, ¿no? Mira con qué estamos, estamos aquí en la base de toda la nube. Espera, se vea que la nube. Yo hago acá una orejita. La nube ya me entró, ¿sí? Sí, eso estaba bien, entonces en un momento otro se puso como en un lado. Tenemos que salir porque también no quiero perder la visual. Si no pierde la visual, pierde la orientación. Entonces, hay que ir para alguna parte. Normalmente se va a Armenia allá. Como hay tanta humedad, se debe ponerse aceleración para los ciudadanos. Incluso Pereira, cuando está bien, se les va a hacer un saludo. No, una chinda, huele y todo suelo. Ahí se ve como un río. ¿Se vea la cámara? Ya. Se ve el río Cigra. Se ven las playas. Es el río de Barragán. Y por acá viene el río Quintío. Se ve la ventana, se escapa al frente. La vieja. Aquí hay vía del departamento del Río con el departamento del Valle del Cauca. De aquí para abajo ya es el departamento del Valle del Cauca. Eso es Caicedonia. Es el departamento del Valle del Cauca. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Cuando viajas...